Donde el bloque de la UCR llamó a una conferencia de prensa para hablar de la situación de las cloacas en Villa Paez, Alverdi y Alto Alverdi. Vamos a escuchar a Mestre. Dejen de mentir fundamentalmente y aparte contarles a la ciudadanía que las gestiones anteriores radicales lo que se ha ocupado es de las obras de infraestructura básica. ¿Por qué no va por ejemplo a la justicia hacer una denuncia como oposición? Lo estamos evaluando. ¿Ah, están evaluando? Sí, lo estamos evaluando absolutamente. Lo que quería también decir es que se hicieron 30 kilómetros, 30 kilómetros de aliviadores cloacales y 220 kilómetros de conexiones de redes domiciliares. Así que eso es lo que nosotros queremos decir, explicar y por supuesto exigirle al intendente que dé respuestas. ¿O oportunismo político? Acá no. Esto es oportunismo político. Ustedes tienen hasta la obligación de pedir los informes que necesiten y creo que no pueden hacer en el Consejo de Liberantes. Oye, el barrio hay que venir, agarra la pala y dénase la pata de bota como lo estamos haciendo nosotros y como están haciendo los vecinos hace 20, 30 años. ¿Sabe por qué? Producto de los convenios urbanísticos, la concertación pública privada. Yo no sé quién habrá mandado a usted. No, yo soy presidente del centro vecino de Álvarez. Yo soy presidente y lo conozco, lo conozco al tema. Y lo conozco al tema. Lo que le quiero decir es que nosotros estamos de su lado. Y la crisis ambiental. Porque nosotros lo que queremos... ¡Otralo, vení a los buracos nosotros! ¡Vení, vení a los buracos nosotros! ¡Vení, vení a los buracos! ¡Vení, vení, vení! ¿Por qué? Porque a esta foto, a este desastre ambiental que somos responsables todos en algunos momentos, se agrega la crisis social, la crisis económica, un combo de cosas que son responsables todos. Todos son responsables. Nosotros estamos de su lado, estamos exigiéndole al intendente... Yo tengo la pata llena. Vamos, no tenemos ningún problema. Lo que queremos es exigirle al intendente que dé respuesta. Tiene que dar respuesta. ¡Buen día! ¡Soy presidente! Como no tiene... ¡Buen día! Bueno, esta es la situación entonces entre el bloque de los radicales que vinieron a exponer aquí a la isla de Los Patos, es una conferencia de prensa, gente del centro vecinal de Villa Paez y algunos vecinos. Fíjense lo que hacía Aramado aquí en el barrio. Discusión entre vecinos, gente del centro vecinal y algunos referentes de la UCR de Córdoba. En este caso, fíjense lo que es. En esta mañana, bueno, situación crítica de las cloacas de Decordo a un problema que ha superado ya los vecinos.